Una obra de 1.100 metros cuadrados es lo que se lleva a cabo por parte de la Municipalidad de Pérez Celedón en el Polideportivo en San Isidro del General. Se trata del techado de las canchas de baloncesto y voleibol que se encuentran en la parte externa. Tiene una inversión de 145 millones de colones. Los trabajos comenzaron en octubre y se esperan que estén concluidos en febrero. Que va ligado a temas de infraestructura deportiva. Lo que pretende también es brindar protección a las dos canchas, que no se pueden utilizar cuando llueve o cuando se hace mucho sol. Entonces la idea es que estén protegidas del agua y del sol, que las se puedan utilizar de forma más continua, las personas que las ocupen. Y básicamente lo que comprende es un techo grande que las va a proteger y una red, como tipo las canchas de fútbol 5, para que las bolas que van a utilizar ahí para juegos de voleibol o fútbol 5, cualquier deporte que estén practicando por ahí, no se salgan. Es un proyecto de 145 millones, porque es un proyecto muchísimo más grande, es más área, son alrededor de 1.100 metros cuadrados de construcción y es básicamente un techo grande, bastante grande. Con este proyecto se espera que la población tenga más espacios para jugar. Eso sí, se cobrará por su uso que ahora está bajo la administración municipal. Esas canchas son muy utilizadas por las personas, ¿verdad? Para practicar deportes al aire libre, pero tienen esa limitante. Si llueve es difícil usarlas, si se hace mucho sol ya se vuelve pesado, usarlas también. Entonces ya al estar techadas van a brindar una sombra, un espacio más confortable para que los usuarios las utilicen de forma más continua. El techo, bueno, tiene una forma, un diseño bastante diferente, es un diseño bastante bonito, pero sí es un techo bastante grande, es una estructura bastante grande. Como les digo, 1.100 metros cuadrados para poder techar las canchas y un perímetro todavía externo de las canchas. Entonces es un techo bastante grande, pero básicamente es un techo. Este es uno de los proyectos de infraestructura deportiva que concreta el municipio. También incluye el área techada para los juegos de los niños y la cancha sintética del estadio. ¡Gracias!